Noticias al Minuto con Ramón Medina Autoridades militares del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre Cestron informaron este domingo que un soldado de esa institución fue herido a machetazos por dos extranjeros haitianos los cuales lo despojaron de su arma de reglamento cuando éste se encontraba de servicio en el puesto de sentinela número 3 ubicado en la zona fronteriza entre Pedernales y Anzapitre el soldado solo identificado como Ferreras oriundo de Jimaní fue socorrido por un ciudadano de la zona el cual lo transportó a bordo de una motocicleta hasta el hospital Helio Fiallo de esa demarcación donde recibió atenciones médicas Yo soy Abigail Peñamato, un ciudadano de Pedernales yo andaba por ahí llevando a un amigo ahí mismo cerca de la línea acabamos de trabajar, andábamos pintando oí que hubo un problema por ahí por la línea alcancé a ver cuando voy, veo un guardia herido aquí en la muñeca y yo como ando un motor y veo que la militancia no había llegado lo socorrí con tiempo para que el señor no se me desangre ¿me entiendes? como un buen ciudadano ¿en la parte donde estaba el guardia tirado? ¿estaba oscuro o estaba claro? no, no, no estaba muy oscuro, no estaba muy claro más o menos ¿me entiendes? porque todavía no se había caído un poco muy 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 la noche ¿me entiendes? ¿y qué te dijo el guardia para qué era? ¿lo intentaron atracar? no, yo vi como supuestamente vi con una morena y le he pedido auxilio entonces el guardia como sabón samaritano se referió y entonces como que salió un moreno no sé si fue que el moreno le salió de lado atrás o hubo uno quedó adelante y vino uno de lo que estaba supuestamente como tengo entendido le dieron aquí en la muñeca y le dieron dos heridas una aquí en la muñeca y una por aquí atrás ¿el guardia estaba consciente cuando tú lo traías? sí, estaba consciente pero se estaba desangrando y yo lo socorrí cuando tú lo traías al hospital él consciente ¿él te llegó a decir algo? sí, que me muevas rápido que se estaba desangrando ¿te dijo si le quitaron su arma de reglamento? si se la robaron él me dijo sí que le quitaron su secopeta ¿no te dijo si eran haitianos o dominicanos? él me dijo sí que eran dos morenos las autoridades militares del CESFRON dijeron que el hecho donde resultó herido el miembro de la fuerza aérea asignado a esa institución habría sido cometido por dos haitianos solo identificados como tiwandés y yang quienes tras cometer el hecho corrieron hacia su territorio con la escopeta que le habían quitado al militar con la escopeta que le habían quitado a 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 la escopeta que le habían quitado a